Elimina a las personas tóxicas que están a tu lado, me lo dijo un coach hace unos años y después de reflexionar y analizar, comprendí que al igual que las bacterias tóxicas pudren los vegetales, la gente tóxica te daña y no te permite crecer. Eres el resultado de las personas que tienes a tu lado, es lo que siempre digo en mis charlas y te aseguro que cuando puedas limpiar tu entorno descubrirás la importancia de la sanidad. Y si te preguntás cómo limpio los vegetales, es simple, a los orgánicos le agrego vinagre y los dejo reposar durante 5 minutos. Luego añado bicarbonato, sodio y enjuago. Para los vegetales no orgánicos invierto los ingredientes. Y contame, ¿cómo limpias tus vegetales? ¿Eliminaste a las personas tóxicas de tu entorno? Estoy atento a tus comentarios porque personalmente me hubiese gustado mucho haber escuchado la frase Elimina a las personas tóxicas que están a tu lado.